Vamos a continuar con informaciones de Notas Nocturnas. Ronald Rodríguez Solís nos informa sobre un hecho ocurrido en Rubenia, donde un comerciante del mercado oriental recibió impactos de bala, aparentemente, para robarle sus pertenencias, pero también una fuerte cantidad de dinero. Veamos su reporte. La noche de este jueves, un comerciante del mercado oriental de nombre Ángel Hernández, de 53 años de edad, recibió impactos de balas en su pierna, a manos de tres delincuentes que intentaban despojarlo de una fuerte cantidad de dinero cuando la víctima se disponía a entrar a su casa en Rubenia. Testigos del hecho presumen que los tres delincuentes encapuchados que se movilizaban a bordo de un carro oscuro iban dándole persecución al comerciante, quien se desplazaba a bordo de su camioneta. Lo que pasa es que el comerciante se iba bajando de su camioneta y cuando él baja, se pone en su portón y lo empujaron para adentro, la esposa estaba ahí y forcejearon el bolso y la esposa tiró el bolso, lo tiró pues para que los ladrones no lo lograran agarrar y entonces como ellos no se dejaron robar, entonces ellos empezaron a disparar y a disparar. Ellos venían corriendo en la calle y cuando nosotros los vemos corriendo también nos metemos porque ahí nomás empezaron los disparos. Las tres personas o los tres delincuentes venían a bordo de un carro. Sí, de un carro Versa color negro. Ellos lo estudiaron desde el negocio, o sea, a la hora de entrada, a la hora de salida, todos le tiraron a ellos porque... ¿Qué mente le dieron persecución desde el mercado hasta llegar aquí a la casa? Sí, eso es lo más probable. Que les hagan dado persecución y aquí los interceptaron en la entrada. ¿Ustedes lograron ver a estas tres personas? ¿Cómo me las pueden describir? Sí, eran dos chaparritos y un más alto era, pero los tres andaban con capucha, de chaqueta pues, sudadera, y con capucha y andaban gafas. ¿Eso también hacía? Entonces las caras no se las pude ver porque más que estaba oscuro, la casa de todas las luces estaba apagada. El comerciante fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense hacia un centro hospitalario, mientras en el lugar la policía acordonó la escena para que peritos del Distrito 7 de Managua realizaran las investigaciones y dar con el paradero de los peligrosos delincuentes y así evitar otra tragedia, como la ocurrida el pasado 4 de septiembre, donde un comerciante murió a manos de delincuentes por supuestamente robarle 41.000 córdobas. Frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral en Managua, dos ocupantes de una motocicleta sufrieron lesiones, llevándose la peor parte del conductor de la misma, Víctor III, de 30 años, quien resultó con una herida profunda en el miembro inferior derecho, después que fueron brutalmente impactados por un microbus color blanco, placas EES-19950, cuyo conductor, sin importarle el estado de salud de las víctimas, se dio a la fuga. Y salió de sur a norte, ahí retornó. ¿Y aquí salió del microbus? Sí, de ahí retornó, aquí se nos metió, nosotros veníamos de abajo hacia arriba, y aquí nos impactó. O sea, él hizo un giro en U. Sí, hizo un giro en U. Y se dio a la fuga. ¿Cómo fue que lograron agarrar el número de placas? Ahí va pasando un señor taxista, y siguió al microbus y después nos lo facilitó. Al lugar fue necesaria la presencia de una ambulancia para que los técnicos estabilizaran al paciente y posterior remitirlo a un hospital. Mira, presento una herida abusiva, lo que es la rodilla, tercio aproximada a la rodilla derecha. Hay que descartar una fractura. ¿Qué hospital hay? A Manolo Morales. Con el número de placas, la policía dará con el paradero del irresponsable que ocasionó el accidente. De la rotonda de Bello Horizonte, media cuadra al sur, un indigente identificado como Marlon Francisco Rugama, de 58 años, sufrió una posible fractura en el miembro derecho tras ser impactado por esta camioneta, conducida por Francisco Roberto Duarte, quien al ver nuestra cámara se montó en el vehículo. Nosotros estamos allá, como somos taxeros de aquí de Bello Horizonte, según lo que relatan los compañeros, los que estaban ahí cerquita, fue que el brother salió de ahí, como estaban tomando ahí, salió ahí y se encaramó la cuneta, él está dormido ahí, y le pasó encima la pata, entonces bajó allá, y ya se iba a dar a la fuga, pero los muchachos taxeros lo detuvieron, porque ya iba de viaje él, y él anda bien tomado, ¿para qué? Cuando salió del bar arrancó rápido, y por eso fue que se subió. Dando la vuelta, se subió al bulevar, y entonces cayó ahí a él, pero a él se lo pasa llegando, y le pasa en la pata, y se la quiebra. La emergencia fue atendida por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes se encargaron de llevar al hombre lesionado al hospital alemán nicaragüense. De los semáforos del hospital del niño, una cuadra arriba, dos hombres en completo estado de ebriedad, fueron brutalmente agredidos por delincuentes que los despojaron de sus pertenencias cuando transitaban en el sector. Uno de ellos fue trasladado inconsciente y con múltiples heridas en su rostro hacia el hospital Manolo Morales Peralta, mientras el otro quedó dormido en la acera de una vivienda, ya que no ameritaba ser trasladado a un centro asistencial. La policía del Distrito 5 se encargaría de realizar las investigaciones del caso. Con cámara de Héctor Bonilla, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.